Desde el 13 de noviembre y hasta el 18 del mismo mes se llevará a cabo en Sonzón la Semana de la Juventud. Son diversas las actividades que se tienen programadas desde la coordinación local. La semana inicia con una tertulia en torno a los mitos y leyendas del municipio, actividad denominada Leyendas y Tinto. Vamos a conversar un poco sobre sucesos, sobre mitos, leyendas que tiene nuestro municipio de Sonzón con algunos invitados especiales y pues queremos que toda la población juvenil que hay en Sonzón nos reunamos y tertuliemos ahí conversando un poco de lo que conocemos de nuestro municipio con esas cosas fantásticas que pasan aquí en el municipio de Sonzón o que nos han contado nuestros antecedentes, nuestros abuelos, nuestros padres, en fin, muchas cosas bonitas que hay en nuestro territorio. Será a las 3 de la tarde y nos encontramos en la plazuela de Náhu. Para el día martes 14 de noviembre tenemos una actividad que llamamos Croma Estalle de Colores. Es un desfile que vamos a hacer en nuestro municipio mostrando esa diversidad que tenemos entre la población juvenil. Vamos a mostrar algunos temas culturales, algunos temas deportivos y todo el que quiera salir vamos a salir y vamos a mostrarle a la comunidad en general de Sonzón que vamos a celebrar una semana de la juventud y que este es como un llamado para que todos se acerquen. Entonces todos son bienvenidos. Entonces nos encontramos en la Casa de la Niñez y la Juventud que queda al frente de Fuente Clara para que vayan llegando. Allá pues vamos a irnos pintando, vamos a irnos organizando, vamos a ir haciendo varias cositas antes de empezar el desfile y tenemos grandes sorpresas para este desfile. Entonces todos invitadísimos, todos invitadísimos para que gocemos, disfrutemos. El día miércoles 15 de noviembre se realizará actividades en dos instituciones educativas del municipio. Para el día jueves vamos a generar la Asamblea Municipal de Juventud, nombrada Entretejiendo Juventudes, Construyendo Realidades, un espacio muy agradable, muy bacano. Va a ser en la Universidad de Antioquia, donde nos van a acompañar muchos actores juveniles, representantes de instituciones educativas, representantes de universidades de aquí de nuestro municipio, vienen grandes invitados y bueno, vamos a tener toda una programación diversa para quienes nos puedan acompañar. Esta es una inscripción que deben realizar a través de un link o puede acercarse a la oficina de juventud para que realicemos como la inscripción. Este espacio como tal va a ser de 7 de la mañana a 4 de la tarde y pues vamos a divertirnos, aprendería un montón de cosas en este espacio tan bacano que vamos a sacar para las juventudes sonzoneñas. Para el día viernes vamos a hacer un mural pintando realidades, este mural va a ser en la Ciudadela, en el pico de la Ciudadela, en ese espacio tan bonito que hay de teatro al aire libre para que nos lleguen, vamos a estar todo el día. Y para el día sábado tenemos que vamos a seguir parcheando con las juventudes sabatinas, en mi caso, y vamos a tener el concierto de cierre. Esperamos y anhelamos que sea en el parque principal, desde las 5 de la tarde, con grandes premiaciones para aquellos que participen de toda esa programación que hay para la Semana de la Juventud. Y pues vamos a cerrar mostrando unos talentos locales y regionales que tenemos dentro de Antioquia. Desde la Coordinación de Juventud de Sonzón y las demás organizaciones juveniles que han planeado esta celebración, invitan a los habitantes del municipio a que se apropien de estos espacios y se hagan presentes en las diferentes actividades.